Si nosotros queremos generar cambios en el mundo, perfectamente lo podemos hacer a través de la fotografía, porque ese es el lenguaje que usamos hoy, las imágenes. Ya ni siquiera nos detenemos a leer lo que está en la foto, sino que entendemos lo que la foto nos comunica de una, de entrada. Yo lo que considero es que la importancia radica en, no necesariamente el tomar las fotos, sino entender por qué las tomamos. Eso es una introspección que uno a lo largo de la carrera hace. ¡Gracias!